Padre de la tradición que nació en el Saladillo Hoy yo vengo a recordar cosas que están en memoria Tiempo que vengo a contar que para mi es historia Mi maraca y guantaño que nos ha dado momentos El Zuliano en tradición guarda como un testamento Hoy yo vengo a recordar cosas que están en memoria Tiempo que vengo a contar que para mi es historia Mi maraca y guantaño que nos ha dado momentos El Zuliano en tradición guarda como un testamento Todavía estás presente en las mentes soñadoras De tu pueblo y de tu gente que te ha querido y te añora Mi maraca y guantaño en los hados y torrillos Padre de la tradición que nació en el Saladillo Todavía estás presente en las mentes soñadoras De tu pueblo y de tu gente que te ha querido y te añora Mi maraca y guantaño en los hados y torrillos Padre de la tradición que nació en el Saladillo Yo no sé si te acordáis cuando arrancaba el tranvía Rumbo a la Plaza Varal fuera de noche o de día Y del viejo malecón de su ventas baratas Era lugar de atracción que hacía mi vida más grata Yo no sé si te acordáis cuando arrancaba el tranvía Rumbo a la Plaza Varal fuera de noche o de día Y del viejo malecón de su ventas baratas Era lugar de atracción que hacía mi vida más grata Todavía estás presente en las mentes soñadoras De tu pueblo y de tu gente que te ha querido y te añora Mi maraca y guantaño en los hados y torrillos Padre de la tradición que nació en el Saladillo Todavía estás presente en las mentes soñadoras De tu pueblo y de tu gente que te ha querido y te añora Mi maraca y guantaño en los hados y torrillos Padre de la tradición que nació en el Saladillo Aunque te han reconstruido de mí no van a borrar Tu sabor a ventos ríos de aquella plaza varal Ahí tenéis el Saladillo porque vivo me ha quedado Porque tienen los torrillos del viejo barrio en pedrao Aunque te han reconstruido de mí no van a borrar Tu sabor a ventos ríos de aquella plaza varal Ahí tenéis el Saladillo porque vivo me ha quedado Porque tienen los torrillos del viejo barrio en pedrao Todavía estás presente en las mentes soñadoras De tu pueblo y de tu gente que te han querido y te añora Un maraca y guantaño en los hados y torrillos Un maraca y guantaño en los hados y torrillos Todavía estás presente en las mentes soñadoras De tu pueblo y de tu gente que te han querido y te añora Un maraca y guantaño en los hados y torrillos Todavía estás presente en las mentes soñadoras 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 Todavía estás en las mentes soñadoras Todavía estás en las mentes soñadoras Todavía estás en las mentes soñadoras Gracias.